Y esto es Dinastía González Y esto es Dinastía González Que suene el tambor Que suene la gaita Que la bailo yo Que suene la gaita Que suene la gaita Que suene la gaita Que suene la gaita Que suene el tambor Que suene la gaita Que la bailo yo Que suene la gaita Que suene la gaita Que suene la gaita